El folio y el estate, son tus te aparcites, entre yo y el soñante, son nulas para mí. Morirás en San Paso, que son dulce sonrillo, y que un día en el paradiso, amando dolor. Morirás en San Paso, que son dulce sonrillo, y que un día en el paradiso, amando dolor. Morirás en San Paso Morirás en San Paso, que son dulce sonrillo, Lontana dame